Hola, 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 muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre Bueno, hoy vamos a hacer la cuenta o más o menos cuánto nos vale tener una tienda en Shopify para hacer dropshipping Vamos a incluir algunas transacciones normales de una tienda, pues una pequeña tienda y vamos a ver cuánto nos costaría en realidad tener nuestra tienda online Vamos a abrir el blog de notas, ¿de acuerdo? Blog de notas Entonces aquí vamos a colocar la tienda en Shopify ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un dominio y necesitamos también una pasarela de pagos ¿Ok? Esos son, digamos, las tres cosas que no deben faltar en este caso Vamos a ir a ver cuánto nos vale la tienda en Shopify Vamos a hacer todo esto por un año Por un año Por un año, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer la cuenta de cuánto nos vale la tienda en Shopify, la básica Vamos a entrar a Shopify, Shopify.com Vamos a ver aquí los precios Vamos a entrar aquí a precios Y pues vamos a hacer un video pequeño 29 dólares, 29 dólares al mes Con algunas características Si ya lo quieres, si ya lo quieres más completo, 79 y mucho más completo, 299 Pero digamos Pero digamos que esto serían 29 dólares por 30 Perdón, por 12 Por 12 meses Esto nos da Vamos a mirar cuánto nos da esto Entonces abrimos la calculadora Y vamos a mirar cuánto nos da 29 Por 12 meses Esto nos da 348 dólares Pagando el año Vamos a ver cuánto nos cuesta el dominio Vamos a ir a Chip Domain Por favor Por ejemplo Chip Domain Name Chip Por ejemplo Vamos a entrar ahí A Name Chip Y vamos a ver cuánto nos costaría un dominio Entonces Mi tienda de ropa fina punto com Un ejemplo Listo Ahora falta que esté tomado el dominio Vamos a ver más o menos cuánto nos puede costar ese dominio Ah, ok Está libre 8.88 Entonces el dominio Por un año, obviamente Nos vale 8.88 De acuerdo Y la pasarela de pagos En este caso Vamos Como siempre La más recomendada Es Sprite No Stripe Stripe Perdón Stripe Stripe Es una gaseosa Stripe Que es una pasarela de pagos Ellos cobran por transacción Pero vamos a hacer cuentas Que hacemos 100 transacciones al mes Así que es muy poquito Por mes Entonces Cuánto nos vale Una pasarela de pagos De 100 transacciones por mes Entonces vamos aquí a tarifas Y miramos aproximadamente Cuánto nos valdría Cuánto nos costaría Digamos que esas transacciones Cada una es de 10 dólares En promedio De 10 dólares Por transacción Y es muy barato En realidad Lo que estoy colocando acá Porque Hay ventas de 50 60 dólares Pero bueno Digamos que 10 transacciones 100 transacciones por mes Ellos cobran 2.9 por transacción Más 0.30 Entonces vamos a ver Cuánto nos cobrarían Por una sola transacción Lo multiplicamos por 10 Lo multiplicamos por 100 Y lo multiplicamos por 100 De acuerdo Entonces Aquí Calculadora nuevamente Me salí de acá Mito este dato Entonces decimos Si hacemos Una transacción De 10 dólares 10 dólares Por 0.9 Por 2.9 2.9 Igual Dividido 100 Es decir Por cada transacción Solamente En este porcentaje Estaríamos pagando 0.29 Entonces Le pago 0.29 Más 0.30 Que es lo que cobra Fuera de este costo 0.30 centavos de dólar Por transacción Entonces 0.29 Más 0.30 Esto nos da Que está cobrando Aproximadamente En 10 dólares 0.59 dólares Entonces esto da Igual a 0.59 dólares Va más de medio dólar Por 100 Vamos a multiplicarlo por 100 Porque son las transacciones Que en esta tienda Tendríamos al mes Y es muy poquito Como digo Serían 59 dólares Ok 59 dólares Y esto lo multiplicamos Por 12 Por 12 meses Ok Vamos a ver Por 12 Esto nos da 708 dólares Imagínate 708 dólares Ahora vamos a sumar todo 708 dólares Vamos a sumarlo Absolutamente todo Esto sería 348 De la tienda Más 8.88 Más 708 dólares Para un total De 1064 Total De 1064 Dólares Con 88 Centavos El año Esto Es lo que te cuesta A ti Crear una tienda Básica Con una venta Muy bajita De productos Ahora si son 20 productos Pues imagínate Los que vendes Al día Al día Si son 200 productos Los que vendes Al mes Si son 500 productos Los que vendes Al mes Pues imagínate Cómo se puede Llegar A incrementar Este valor Nos vemos En el próximo Video Chao ¿Qué?